Bueno, nos encontramos aquí con Tilín. Tilín, cuéntanos cuál es el negocio que tienes. Hoy. Cuéntanos cuál es el negocio que tienes. Mire, yo de menos bolsa, palabatora, anas de la grande y de medio jardín. ¿Y a cómo la tasa? A dólar. La pequeña y la grande, vale un dólar. Parejo, parejo. Cuéntanos a Tilín, excelente, y cuéntanos cómo te va con la venta. Mire, te me des agua porque está bien calmado. ¿Verdad? Solo dos bolsas vendidas. ¡Oh, pues mira Tilín, yo! Lo que ahorita estoy volviendo a vender, para irme yo para, como yo vivo a Atos de las Flores, a Popa. Agarro la 115. Hasta a Popa vives, pero está un poquito retirado de la plaza, ¿verdad? Sí, ahí es. Atos de las Flores se llama ahí. Llega la 38A y la 115. Y si te vas ahorita, Tilín, ¿cómo qué horas estás en tu casa? ¿Ah? Si te vas ahorita, ¿cómo qué horas estás en tu casa? Llego caer como a las 7. ¿A las 7? Porque fue el tráfico. ¡Oh, excelente! Sí, la verdad que a esta hora hay bastante tráfico. Sí, no hay a muy ayer, yo luego quiero venir a Estos Bolsas para irme. ¿Y solo dos bolsas andas? No, andas. Vaya, entonces yo voy a querer Tilín, tres bolsas de las grandes y dos de las pequeñas. ¿Y esa Tilín también anda vendiendo eso? No, me la compra yo la vendo. No, no, yo preguntaba, Tilín, porque también pensé que vendía pesos. Es que vengo de concursar desde el canal 2. Ah, ¿se lo ganaste? Sí. ¡Oh, excelente! ¡Felicidades, Tilín! Ahí va a ganar un montón, mire, que vamos a varios. Ah, o sea que andas de suerte ahora. Sí. Eso, excelente. Dice Tilín, que viene de concursar y se ganó ese premio. Mira, qué bonito es eso, el transporte jugo. Ah, no ha picado de alimento, ¿eh? Ah, sí ha picado de alimento. Oh, qué bien, excelente. Y esto también es para fruta, ¿verdad? Sí. No, yo lo quería vender para comprar ventas, yo no lo quiero para otra cosa. ¿Y en cuánto lo andas dando, Tilín? Sin que me den 20. Está bueno, sí, hombre. Dice Tilín, lástima que yo ya tengo, no es porque se la compraré, pero te vamos a comprar bolsas. ¡Muy bien, heredad, Carolina! Aquí, aquí van a... Aquí están dos. Y tres. Esta es un chiquito. Tenían cinco. Y de esta ya no andas. Lo mismo. No, ya no andas a otra bolsa grande. Porque de esta quiero tres de las grandes. Es que yo ocupo bastante bolsa. Miren, ahí andas libre, más bolsa para la venta, pues primeramente... No, Jolio, Jolio, está todo jato. Va, está bien, tenés. Mirá, y esa bolsa no me la das. Esa, para echarla ahí. Eso. Porque de esta, ¿cómo se la haría? A ver, y esa bolsa no me la das. Ahí está, a ver Tiring, ¿cuántas aquí Tiring? Tenía cinco Cinco, vale, Tiring, está bien Vaya Tiring Ahí está Bueno pues Tiring, me alegro verte Tiring Pues primeramente Dios, sigas con tu ventajita Pues sí Y que primeramente Dios, pues vayas avanzando cada día más No, pues sí Y la idea es vender más La idea es ganarme la vida Sí, así es Eso, así que te felicito Tiring Te felicito porque son hombres de luchón y de... No, yo sí De comer todo la voy pasando Verdad, sí, yo te entiendo Tiring Yo te entiendo y te felicito por tu manera de ganarte la comida Sí, gracias por la compra No, eso es Tiring Bueno pues que te vaya bien y cuídate mucho Ahí está Si, gracias por la comida ... ¡Gracias! ¡Gracias!